Por favor, dámela, yo la vi primero Te lo juro que la necesito para algo De verdad, dámela, sí Es la única que hay Bueno, pues si me dices los motivos por los cuales quieres esta salsa Tal vez consideren dártela Es que mi padre falleció hace una semana Y quería preparar su comida favorita Esa salsa es el ingrediente secreto La verdad, lo extraño mucho Él y yo solíamos cocinarlo cuando era pequeña Aunque en realidad casi nunca estaba en casa Él más bien era un padre ausente ¿Cómo que un padre ausente? No, discúlpame, no debería estarte contando esto Tú eres un extraño, no tienes por qué escucharme No, no te preocupes Si te sirve para desahogarte, adelante Pues mira, mis papás se divorciaron hace algunos años Y él se volvió a casar Decidió crear al hijo de otra mujer Mamá y yo tuvimos que irnos de la ciudad Porque yo tenía que estudiar Y estoy aquí porque en unos días se va a repartir la herencia de papá Y tengo que acudir al notario Pero con decirte que ni siquiera asiste a su funeral Pero es que tú no necesitas una invitación para el funeral de tu padre Yo sé que no, pero su nueva esposa ni siquiera tuvo la decencia de notificarme que él había fallecido Me llegó una carta del notario para que reclamara la herencia de papá y por eso es que me enteré Pues wow, de verdad tienes los motivos suficientes para merecerte esta salsa Toma Está increíble tu novela Muchas gracias, pero no es ninguna novela Es real todo lo que te estoy diciendo Bueno, no es nada Igual yo puedo ir a otro supermercado a comprarla Espero que este tipo de acciones te ayuden a sobrellevar tu dolor De corazón, muchas gracias por la salsa y por escucharme Adiós Adiós Si tan solo supieras que soy el hijo que tu padre prefirió criar Hijo ¿Y la salsa? ¿Por qué no la traes? Olvida la salsa, mamá Elsa está en la ciudad Sí, me la encontré en el supermercado No me reconoció, incluso yo tampoco la reconocí Pero nos estábamos peleando por la salsa que le gusta a mi padrastro Incluso me contó también algo de su infancia No puede ser, hijo El hecho de que ella esté aquí es muy riesgoso para nosotros Eso significaría que su papá la incluyó en el testamento Y nos puede quitar hasta la mitad de nuestra herencia O peor aún, nos puede quitar todo y dejarnos en la ruina No te preocupes por eso, mamá No creo que él nos haya querido dejar en la calle Buenos días ¿Tú qué haces aquí? Tú eres el chico que me encontré el otro día en el supermercado, ¿no? El de la salsa Elsa Yo soy tu hermanastro Solo que el otro día no supe cómo decirte que estaba pasando por lo mismo que tú Quise platicar contigo para conocerte Y sé que tal vez me tengas rencor porque Por todo lo que pasó Y piensas que tu padre se distanció de ti por mi madre y por mí No te equivoques, por ti no siento ningún rencor Tú, al igual que yo, eras un niño que necesitaba una figura paterna Pero por quien sí siento mucho rencor y no me da vergüenza decirlo Es por esta señora Porque gracias a usted, mi padre me abandonó, mi padre ya no me buscaba Por sus celos tontos y sus ideas Pero claro Se sabe que usted quería toda su atención y su dinero Para usted sola y para su hijo, ¿verdad? Te equivocas, niñita Si tu papá no te buscó Fue porque no quiso Además, sabía que si te buscaba a ti Se podría encontrar con la bruja de tu madre Mi papá fue un buen padre porque nunca dejó de mandarte tu pensión cada mes Así es que no tienes de qué quejarte, niñita No le voy a permitir que hable así de mis padres Si él no me buscaba es porque sabía perfectamente que usted se iba a enojar A mí solamente me tocaba conformarme con sus visitas en mi cumpleaños Y con unas llamadas de vez en cuando Pero a ver, dígame Si su intención no era separarlo de mí ¿Por qué no me avisó de su fallecimiento? ¿Por qué no me invitó al funeral? ¡Es una desconsiderada! Muy buenos días, tengan todos aquí presentes Buenos días El día de hoy estamos aquí todos reunidos Para hacer valer la última voluntad que dejó especificada en el siguiente testamento El señor Miguel Soto Y dice lo siguiente Yo Miguel Soto por este medio hago público y declaro que este documento es mi última voluntad Y que estoy en pleno uso de mis facultades mentales con edad legal Y no obtuvo bajo presión e influencias y debidas Designo a mi hija Elsa Soto como la única y total heredera de todos mis bienes muebles e inmuebles Así como todos mis fondos de ahorro para el retiro de mi vejez ¿Hay alguna duda o inconveniente? Por supuesto que sí Yo era la esposa Si no me dejó nada ¿Con qué voy a vivir? ¿Dónde vamos a vivir? No se me hace justo que le haya dejado todo a su hija Ellos ni siquiera convivían Eso no es justo señor juez Por su culpa señora Por eso no convivíamos Señora Si el señor Miguel no le dejó nada a usted Sus razones tendrán Ahora Si no hubiera dejado un testamento Todas sus pertenencias pasarían a usted Pero desgraciadamente en esta situación no fue así Yo solamente estoy cumpliendo con lo ya establecido del señor Miguel Soto ¿Cuándo es eso? ¡Vámonos! Permítame también Elsa Déjame te entrego una carta que dejó tu papá el día que vino a hacer el testamento Específicamente para ti Muchas gracias Permiso Hola hija Si estás leyendo esto es porque ya no estoy en este mundo Quiero pedirte perdón por ser un padre ausente La verdad me vi víctima de manipulación por parte de mi esposa Es una lástima que abrí los ojos muy tarde Y es por eso que te nombré como única heredera Es la forma en la que quiero compensar del tiempo que lo pasamos compás Jesús no podemos quedarnos así Tenemos que hacer algo Antes de que esa muchacha vaya a quitarnos la casa ¿Y qué quieres hacer mamá? ¿Qué podemos hacer? El notario fue muy claro Mejor hay que buscar otra casa No Tienes que enamorarla Jesús ¿Qué? ¿Cómo dices? Sí, tienes que enamorarla y convencerla Para que nos comparta pues la herencia Como mínimo la casa Y una vez que la convenzas de poner la casa a tu nombre Pues la dejas Ay mamá ¿No crees que Elsa ya ha sufrido lo suficiente? Pues escoge ¿Te quieres quedar en la calle? O recuperar la casa Tú eliges Pues la casa Está bien Seguiremos tu plan Está bien Ah, pero tienes que ser muy listo cuando la enamores No me vayas a salir después Aunque te enamoraste de ella Porque así lo perderíamos todo ¿Entendiste Jesús? Sí Adivina quién soy No sé, pero por favor suéltame Sí, esta situación me pone muy incómoda No te preocupes Soy yo, Jesús De verdad quería disculparme por la manera en que he tratado a mi mamá Estoy muy apenado Mira, no te preocupes, ¿sí? Como te dije el otro día Tú no tienes la culpa de nada Y en verdad lamento mucho que mi padre los haya dejado a la calle ¿Qué te parece si de manera de compensación Te invito a un helado, un café Ahí podemos platicar mejor Va, pero me apetece más el cafecito Muy bien, perfecto ¿Y a dónde vamos? Aquí cerca hay un buen negocio ¿Cómo te ofrezco? Muy bien, perfecto Muy bien, perfecto Vídeo Buenas noches Vídeo A Tati Vídeo A Tati Vídeo A Tati Gracias por ver el video He pasado unos días increíbles contigo, la verdad, he disfrutado mucho el tiempo ¿Tú crees que nos volvamos a ver? Podemos salir más seguidos si tú quieres Es más, ¿qué te parece si mañana te invito a mi casa? Bueno, ahora a tu casa Pero, ¿estás seguro? No creo que a tu mamá le agrade mucho la idea No te preocupes por eso, yo me encargo ¿Está bien? Nos vemos Que te vaya bien Pasa, bienvenida Gracias, buenas tardes señora Buenas tardes Pásale, siéntete como en tu casa ¿Puedo pasar al baño, por favor? Eh, claro que sí, está aquí a la izquierda ¿Por qué la trajiste a la casa? ¿Qué? ¿Quieres que nos la quite de una vez? ¿Qué estabas pensando Jesús? Mamá, ya estoy cansado de este engaño Elsa es una mujer increíble Me gusta mucho Y me siento asqueroso De estarla enamorando solo por una herencia Es increíble lo bajo que puede llegar a caer una persona solo por dinero Vaya que jugar con los sentimientos de otra persona solo por quedarse con una herencia Si eso es lo que quieren Jesús Quédense con esta casa y con todo lo que dejó mi padre Pero no se vuelvan a meter en mi vida Elsa Elsa Ya estarás contenta mamá Eso querías, ¿verdad? Y el único que queda mal soy yo Ay hijo Ya lo superarás No te preocupes ¿Qué te pasa hija? Es que me vieron la cara abuela La familia de mi papá me vio la cara Jesús trató de enamorarme para quedarse con la herencia de mi padre ¿Jesús? Pero si yo lo conozco como un buen muchacho Seguramente ha de ser su madre Recuerda que esa mujer es una manipuladora Pero, ¿tú sientes algo por él? Búscalo, dale la oportunidad Platiquen No le des el gusto a esa señora ¿Y tú crees que las cosas sean así de fácil abuela? Todo depende de ti Si tú quieres que sean fácil Así serán Elsa, Elsa ¿Qué haces aquí Jesús? ¿Me das un minuto para hablar contigo? Sí Mira, sé que no puedo regresar al tiempo Y compensarte todo el daño que te hice Pero De verdad Te pido que me perdones Voy a intentar que me perdones Estoy muy arrepentido por todo lo que pasó Al principio tenía miedo de que mi mamá y yo nos quedáramos en la calle Pero después de nuestra primera cita De verdad eso ya no me importó Siento que me enamoré de ti, Elsa Yo también siento cosas por ti, Jesús Pero en realidad me hizo sentir muy mal lo que hiciste Pero entiendo cómo es tu mamá Y yo no soy una persona rencorosa Bueno, entonces dame la oportunidad de comenzar de nuevo De salir más De convivir más Pero tu mamá va a estar de acuerdo con eso A mí no me importa lo que mi mamá O cualquier otra gente pueda decir Mientras estemos juntos Yo estoy bien Hola amigos, yo soy Elsa Soto Y yo soy Oscar Quevedo Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Y que activen la campanita de notificación También no olviden compartirnos en sus grupos de WhatsApp Y todas sus redes sociales Y que activen la campanita de notificación 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 ¡Gracias!